Presenta 24 horas ¿Cómo están? Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a 24 horas, el noticiero de los paraguayos Una de las sesiones más importantes de la Cámara Alta se realizaba el día de hoy Pasó de ordinaria a extraordinaria, pero fue realmente bochornosa Las adicciones del intendente ya están llegando muy lejos Cuando le pasen los efectos de la sustancia que está consumiendo me va a pedir disculpas Yo una vez le dije a Liz Arela, vos también sos víctima del machismo, pero no te das cuenta Me parece una incoherencia total de arriba abajo todo lo que acaba de decir esta colega Acá cada uno se va a hacer cargo de lo que hizo Hay algunos colegas que ya están pidiendo la pérdida de investidura de Celeste Amarillo Esto me supera, tengo que reconocerle, nunca vimos algo así Celeste Amarillo en su momento fue mi mujer, tengo fotos Que soy una señora respetable, pero también las mujeres tenemos derecho a ser p*** Acá hay que desmontar este sistema que escupe títulos de dudosa procedencia Continúa en estas horas la sesión de la Cámara de Senadores Lo último, Hernán Rivas dejó de ser el representante de la Cámara Alta Ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados Enseguida les contamos quién lo reemplaza Definitivamente hoy la información se centra en el ámbito político Y otro tema surgido justamente en la tarde de hoy Es una denuncia de presunta complicidad en un caso de abuso Presentada contra la senadora Yolanda Paredes Ella argumenta que se trata de un caso de terrorismo de Estado Ya que no existen elementos y se trata de una persecución El escándalo de Nenecho también se extendió a la sesión de la Junta Municipal de Asunción de hoy Donde la presidenta Fiorella Forestieri se defendió e hizo su descargo Acerca de los rumores que la vinculan con Nenecho Acerca de los rumores que la vinculan con Nenecho Vamos a hablar del senador Hernán David Rivas Quien siendo ya diputado ocupaba un cargo en el jurado de enjuiciamiento de magistrados Al convertirse en senador de vuelta a sus colegas colorados La bancada de honor colorado Lo designa como su representante A este organismo encargado de juzgar a jueces y fiscales ¿Qué pasó ahora? Finalmente después de innumerables críticas De innumerables sospechas acerca de su título de abogado De la legalidad del curso que realizó 10 semestres en la Universidad Sudamericana Finalmente hoy Hernán Rivas ante tanta presión Optó por presentar la siguiente nota La nota de dimisión En realidad pedido de permiso A la representación del senado Ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados Le mostramos la nota presentada hoy A las 14 horas más o menos Ante el pleno de la cámara de senadores Alega motivos particulares Para dejar de ser Dejar de representar Al senado ante este organismo tan importante Como es el jurado de enjuiciamiento Enjuiciamiento de magistrados Tenemos la nota Con la nota de dimisión De Hernán Rivas Que presentó hoy Y que finalmente después Terminaron Otrogándole Aunque eso no hacía falta Porque era una decisión Personal Y aquí está La nota dirigida Hoy 25 de octubre Nota dirigida a Silvio Velar Presidente del senado Y le dice Solicitar permiso Como representante De este cuerpo colegiado Ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados Por motivos particulares Aunque en realidad todos sabemos Cuál es la razón Las innumerables críticas Justamente Hacia su formación como académico Como su formación académica Como abogado Y no solamente su formación Sino que Muchos ponen en duda De que haya inclusive Cursado La carrera de derecho Y si hay otro particular Aprovecho la oportunidad Para saludarlo muy atentamente ¿Quién fue electo Como nuevo representante del senado Ante el jurado? También otro senador cartista Estamos hablando De Derlis Maidana Quien integró ya la Cámara Diputada en su momento Integró varias comisiones Asesoras de la Cámara Baja Y también del senado Como sustituto uno La señora Norma Benítez Más conocida como Yaminal Sustituto uno Entonces Derlis Maidana Y Yaminal Son los nuevos representantes Maidana como titular Yaminal como sustituto uno Sustituto dos El señor El senador Retamoso también Fue elegido Pero vamos a entrar a hablar Porque Hernán Rivas No solamente es noticia Porque hoy Pidió permiso A la representación del senado Ante el jurado Ustedes recuerdan Y esta nota La concedía la semana pasada Cuando se le insistía Acerca de su formación académica ¿Cuál fue el tema De su tesis? Y él decía Reelección presidencial Rememoramos aquella nota Ustedes pueden entrar En la página de la corte Fernanda Y Rivas Román Y van a ver Uno de mis matrículas Inclusive ¿Esa es su matrícula? Claro Y mi título Que no puedo tener Conmigo Claro Que yo puedo Quien te regresa Ciudad de Vente Encarnación Pedro Juan Quien es confundido De la ciudadanía No sé si Yo vivo cerca A 120 kilómetros Una hora y ya Una hora y 15 minutos Ciudad de Vente Yo ya aclaré En su convicto Me extraña Un diputado A una institución ¿Por qué no le piden La institución Almer? Y eso sucede Pero Juan Pero yo estudié Eso es la ley De la carrera de Derecho Pero Juan Tiene medicina O sea la universidad Tiene por todo el país La sede de su de Vente Entonces Claro Y defendí mi tesis Nunca Tengo Tengo otros roles ¿Cuál fue el tema Su tesis Para obtener el título? Sí, tengo todo La elección presidencial ¿Y qué dijo sobre eso? Y hablé sobre eso Inclusive voy a consultar Si se firmó Si la universidad Tiene una animación De cuando llegue De mi tesis Muchas gracias Tengo cuatro sesiones Bueno Reelección presidencial Fue su tema De tesis Lo escucharon Bueno El 20 de octubre El ministro de educación Y ciencias El señor Luis Ramírez Remite una nota Una serie de notas Al presidente de la cámara Diputado Raúl La Torre Acerca de De los cursos realizados Los certificados de estudios De Hernán Rivas Y pasamos a mostrarles Van a ver ustedes Sus certificados de estudios Aquí está Diez semestres Aquí tenemos hasta El quinto semestre En el décimo semestre Uno hace la tesis Y vamos a ese documento Recuerden Tengan presente Reelección presidencial Fue el tema De la tesis De Hernán Rivas Décimo semestre Hizo en la sudamericana Tema de tesis final Robo agravado Dice Este documento Que fue remitido Por el MEC Al presidente De la cámara De diputados Pero Aparentemente Hay tanta desproligidad En el ministerio En la universidad Sudamericana Que rápidamente Después de conocerse Esta información De que Era robo agravado El tema de la tesis De Hernán Rivas Que hace la universidad Sudamericana De vuelta Pero ya ha pedido Y pasamos a mostrarles Ese documento Ya ha pedido El propio Hernán Rivas Le remite un escrito Diciéndole que hubo Un error Aquí está la nota Dirigida A Hernán David Rivas Por el abogado Walter Iván Álvarez González Secretario general De la universidad Sudamericana Y le dice Que hubo un error Que en su certificado De estudios Le consignaron Lo perteneciente A otro estudiante Y vayamos a ver El siguiente documento Desprolifidad No sabemos Que pasó Y en el segundo documento Que le vamos a mostrar Ahora Si ya le dicen Perfecto El señor Hernán Rivas Hizo la tesis Sobre Reelección Presidencial Cosas Que pasan En el ámbito Universitario Vaya uno De saber Si se trató Simplemente Un error De una Desprolijidad Y la duda Está instalada Tesis sobre Reelección Presidencial O tesis Sobre robo Agravado Y ante toda Esta situación Nuevamente Uno de los Legisladores Que destapó Toda esta Situación Es el Encuentrista Raúl Benítez Quien dijo Que no solamente Se tiene que Investigar A Hernán Rivas Sino También a varios Otros Abogados Recibidos En universidades Cuya calidad De formación Fue puesta En duda Así como La facultad Donde el Actual Presidente Del jurado Orlando Arevalos Se recibió También Escuchemos Raúl Benítez Y acá no es Solamente Hernán Rivas Y caso Orlando Arevalos Acá hay que Desmontar Este sistema Que escupe Títulos De dudosa Procedencia Si el Ministerio Público Realmente Está comprometido Con su propia Institucionalidad Y su propio Nombre Ellos deberían Ser los Primeros Interesados En investigar Y esclarecer Esto Entonces Ahí nosotros Hacemos un llamado Al Ministerio Público Para que ejerza Para que ejerza Su trabajo E investigue Porque a ellos Le afecta A ellos Le afecta Su trabajo Bueno ya decíamos Derri Maidana Nuevo representante Titular del Senado Ante el Jurado ¿Quiénes son Los otros Sustitutos? Está Araceli Romero Quien está Siguiendo Muy de cerca Esta sesión Bastante ya Extensa De la Cámara De Senadores Araceli Contigo Bueno Aníbal Y bien que también Estuviste siguiendo Es una sesión Que es difícil De poder Relatarla De manera Cronológica Por todo lo que Pasó De hecho Que en minutos Ellos también Estaban confundidos De cómo Tratarían Para poder Designar Al primer Sustituto De la Cámara Alta Para el Jurado Enjuiciamiento Magistrados Y también Al segundo Sustituto Sin embargo Ganó Por mayoría De votos Norma Aquino Y como Segundo Sustituto Ganó El senador Ramón Retamoso Dentro De esta Sesión Y para poder Convocar A sesión Extraordinaria Y llamar A un cuarto Intermedio De la Sesión Ordinaria Hubo Muchos Minutos De gracia De bromas Varios De Sí Aníbal Muchos Senadores Que traían Sus títulos De hecho Que el El propio Presidente De la Cámara Alta Ovelar También mostraba Su tesis En ciencias Políticas Y hacían Ese tipo De bromas Hasta que Dionisio Amarillo En un Punto Habla Y dice Paremos Y analicemos Porque si no Nos va a llevar Toda la noche Y ahí Entonces Llevaron a votación Para poder Tener esta sesión Extraordinaria Y poder Designar Al sustituto De Javier Zacarías Irún Y también Por supuesto Quien reemplazaría A Hernán Rivas Ahora Araceli Ya se superó La etapa Porque en esta sesión Extra Tiene que tratarse Solamente dos temas Designar al nuevo Representante Del jurado Titular Digo Y también A los sustitutos Ya eso terminó Ahora retomaron La sesión Ordinaria O no todavía Terminó Terminó Al instante En que nombraron A los sustitutos Ya dieron por Terminadas A sesión Extraordinaria Ahora continúan Su normalidad Con el punto Número 4 Que sería El proyecto De resolución Por la cual Solicitan Informe Al INDER Sobre la situación Real de las tierras Expropiadas A la familia Antevi Aún vemos Que hay muchos Muchos Legisladores Aún no No se ha quedado Sin falta de quórum Sin embargo Varios ya se han retirado Especialmente Los que pertenecen A las distintas Bancadas coloradas Bueno Hay que ver Si esto continúa Porque así como Están las cosas Muchos ya no están Prestando atención A lo que A los temas Que están siendo tratados Y obviamente Y lo más probable Que esto quede Sin quórum Bueno Gracias Araceli Muy amable Gracias Aníbal Hasta luego Parecía un día normal En el que estaba Haciendo tareas Del hogar Una mujer Cuando fue brutalmente Atacada por perros Una mujer Fue atacada Por dos perros De la raza Pitbull En el barrio San Blas De la ciudad De Mariano Roque Alonso Afortunadamente Pudo ser rescatada Por parte de las personas Que pasaban también En el lugar Y no hubo víctimas Que lamentar Sin embargo Según los datos Sería la cuarta persona Que es atacada Por los mismos perros En menos de 10 días Yo salgo de mi casa Sacando pasto Porque estuve haciendo Limpieza de mi jardín Y salgo a las veredas Con toda tranquilidad Como cualquier hijo De vecino Y me detengo un momento Porque había un poco De hojas en la vereda Empiezo a recoger Y en ese momento Yo siento que algo Me arrastra De la parte de atrás Y había sido Que era ya Uno de los perros Que me agarra A la pantorrilla Y hago el movimiento Instintivo de la mano Para defender Y pegarle Y ahí me viene El otro perro encima Pero agarra La bolsa Y empiezo A manotear Con las manos Tratando de defenderse Y ahí pierdo El equilibrio Y me caigo En la vereda Ahí estos perros Te agarran ya Y te sacuden La pierna Claro Ambas piernas Por suerte Yo no sé A qué atribuir Que no No me saltaron Al pecho Al cuello Porque son Perros que se conocen De su De su fuerza De su agresividad Los vecinos Ya realizaron La denuncia En la comisaría Jurisdiccional Así también En las instituciones Correspondientes De defensa animal Esperan que se pueda Dar una solución A este problema Antes que haya Una víctima fatal Que lamentar Las adicciones Del intendente Ya están llegando Muy lejos Cuando le pasen Los efectos De la sustancia Que está consumiendo Me va a pedir disculpas Yo una vez Le dije a Liz Arela Vos también Sos víctima Del machismo Pero no te das cuenta Me parece Una incoherencia Total de arriba A abajo Todo lo que acaba De decir esta colega Acá cada uno Se va a hacer cargo De lo que Hizo Hay algunos colegas Que ya están pidiendo La pérdida De investidura De Celeste Amarillo Esto me supera Tengo que reconocerle Nunca vimos Algo así Celeste Amarillo En su momento Fue mi mujer Tengo fotos Que soy una señora Respetable Pero también Las mujeres Tenemos derecho A ser putas Acá hay que desmontar Este sistema Que escupe Títulos De dudosa procedencia Vamos al ámbito educativo Para contarles Detalles Acerca de esta polémica Que se está generando En torno a este manual 12 ciencias Para la educación De la sexualidad Y la actividad Afectividad En la escuela Y trata básicamente De un manual De capacitación Que ya se imparte En varias escuelas Y colegios De varias regiones Del país La polémica surge En cuanto al contenido De este manual Porque según varias Organizaciones Justamente Que presentaron Una nota al MEC En donde piden Al ministro Explicaciones Se trata de contenido No científico Sesgado Y también Vinculado A la religión Que genera Todo tipo De confusiones También Antes de contarles Acerca del contenido Vamos a leer Un poco rápidamente La nota De estas 12 organizaciones Que piden ahora Una audiencia Con el ministro De educación Para exigir Justamente Algún tipo de dato O cual fue el mecanismo Por el cual Se aprobó Esto que ya está Siendo impartido En varias escuelas Y colegios Del interior Estamos viendo La cantidad de organizaciones Que firma esta nota Y que pide al ministro Una audiencia Bueno Vamos a lo nuestro Y le pido acá A Mercedes Y a Carlos También Que se integren A la mesa Justamente Para poder Analizar todos juntos Cual es el contenido Que se considera Como polémico Y fíjense De que se trata Lo que proponen Desde este manual Las 12 ciencias Para la sexualidad Que podría ser femenino Y fíjense En la parte de abajo En donde Cita algunas características Que deben tener Las niñas Por ejemplo Capaz de hacer Muchas cosas Al mismo tiempo Capaz de caer En cuenta Las necesidades De los demás Y estar En los detalles Debe ser fuerte Frente al dolor Esta frase En particular Está generando También mucha indignación Vamos a la siguiente Placa Justamente Para ver Otros puntos Creo que es la anterior Ahí estamos viendo Formación Para una vida Saludable Y una actividad Positiva La familia Debe estar muy contenta Con el crecimiento La fertilidad Es signo de salud Hay que cuidar La salud Protege tu cuerpo Y fíjense Otros puntos Cuando seas adulta Te comprometas Y te cases Estarás muy feliz De ser fértil Si tienes alguna molestia Habla con mamá Papá Y el médico De confianza Aprende a cuidar Tu salud No te avergüences De ser fértil Cuida tu fertilidad Cuida tu intimidad También Vamos a la siguiente Placa Para ver otros Puntos polémicos Referidos a la mujer Puede haber dolor El dolor es importante En la vida humana Cuando se ama También se sufre Cita otro Punto muy Polémico El dolor Fortalece Y madura A la persona Tu cuerpo Se está preparando Para amar Y fundar Una familia Este será el futuro Ahora es el momento De conocerte Y valorarte Fíjense otro punto Polémico también Que ofrece este manual El uso de los preservativos El condón Si hace a tu hijo Menos capaz De dominarse Más descuidado Con el sexo Más proclive A la promiscuidad Menos respetuoso Con su cuerpo Y con el de las chicas Menos capaz De amar Menos fuerte Contra los caprichos E instintos Más frágil Para contra Enfermedades De transmisión sexual Y más débil Frente a los instintos Este manual Difunde que el preservativo Prácticamente No previene Las enfermedades De transmisión sexual Y fíjense Este otro apartado El preservativo No le evita A tu hijo Dice este manual Todos los embarazos Inesperados Todas las enfermedades Venéreas El contrario El VIH Sida Perder y perderse En el respeto Romper el corazón De una chica Romper su propio corazón Información No científica Sostienen Los que ahora Piden al Ministro De Educación ¿Cuál fue El proceso De aprobación De este manual Que ya está siendo En partido En las escuelas Y colegios Principalmente Del interior Del país A los docentes En principio A mí lo que más Me llama la atención Sobre todo Cuando escuché Decir al Ministro Que tienen que Identificar muy bien Cuáles son las instituciones Que utilizaron el manual Y cuáles no Como si fuese Que el uso De una herramienta Es opcional Para una institución Educativa No tendría que ser Justamente La línea A seguir Los textos Que son distribuidos No tendría que ser Opcional Porque con más razón Uno pierde el control Sobre lo que se está Enseñando Cuál es la información Que se está proveyendo O sea que ahora tienen que Recopilar otra vez Con quien Lidiar Si es que Tiene el manejo De este texto Y con quien no Clarísimo Claro A nivel Gubernamental Siempre se Pretende Que sea una sola línea Un solo mensaje Sin embargo El Ministerio de Educación Con este Y se lo publica Y dice No Hay que usar Preservativos Para la prevención De esta y otras enfermedades Y esto es Precisamente Un manual de salud A nivel mundial Se contradice con esto De contenido Educativo ¿De dónde salió Este manual? Este manual fue elaborado Por una académica Ecuatoriana Y los que denuncian Justamente Y los que piensan Sacar de circulación Esto Es que Esta pastora Aparentemente Tiene mucho sesgo Religioso Todo bien hasta ahí Pero tomar la religión Como una base Para impartir educación Principalmente Educación sexual No corresponde Y menos en estas condiciones En donde por ejemplo Estas políticas públicas Relacionadas a la educación Se contraponen A lo que dice Hoy en día Salud pública Hace días nada más Estábamos hablando De cómo prevenir Los embarazos En las niñas Y este tipo de elementos Estos consejos Por sobre todo En lo sexual Nada más Contraponen totalmente A lo que dice Salud pública Hoy en día Que incluso Está obligado El ministerio A proveer Preservativos En hospitales públicos Y otro tipo de Charlas O capacitaciones básicas En cuanto a sexualidad Y mensajes sobre todo Que pueden llegar A tallar profundamente En la personalidad De una niña adolescente Porque en la primera parte Que leíste Realmente me choca Que figure Que la mujer Tiene que cumplir Varios roles Al mismo tiempo O sea Hacer varias cosas Al mismo tiempo Primero ¿Por qué la mujer? ¿Por qué discrimina De esa manera La mujer En el sentido De que Ella Sí Tiene que cumplir Con muchos roles Al mismo tiempo ¿Verdad? Y sobre todo El apartado del dolor Que debe soportar todo Exacto Me No sé A lo mejor Porque en definitiva Mi educación Es muy diferente A esa Y es diferente También la que le doy A mis hijas Hay 12 organizaciones De la sociedad civil Que ahora piden Urgentemente Suspender La difusión De este material Este material Es criminal Es anticientífico Es un atropello A los derechos De la niñez Y la adolescencia Los derechos De los jóvenes Y las jóvenes A recibir información Científica A poder cuidar Su salud Porque todo lo que dice Atenta contra la salud De los jóvenes Y las jóvenes El MEC Como ente estatal Está respondiendo Solo a un grupo De personas Que son grupos Relativos Que meten Realmente sus creencias En un material Que va a recorrer Todo el país Y que también Bueno nosotros Parte de la sociedad civil No fue parte De la construcción De este tipo De materiales Entonces pedimos Una audiencia Para entender Realmente Cuál fue el proceso Igual lo que sabemos Es demasiado grave O sea Encontramos información Por ejemplo Que es súper machista Y sexista De que el varón Es agresivo Por la naturaleza Que los varones Tienden más A resolver las cosas Con golpes Y que las mujeres Son como más sensibles Y manipuladoras Con la mente Textualmente dice eso Entonces Tiene como muchas Cuestiones machistas Muchas cuestiones homofóbicas También Cuestiones muy graves Como que el condón No sirve O que ningún método Anticonceptivo sirve Entonces Siendo que hay una tasa Muy alta De infecciones De transmisión sexual Y que también Las estadísticas Dicen que los adolescentes Ya están iniciando Su vida sexual A los 14 años Aproximadamente ¿Ustedes piden Que se saque De circulación esto? Totalmente Nos parece que es Inaudito Es criminal Es anticientífico Es una información Desfasada Muy vieja No está respaldada Por cuestiones De la OMS Inclusive O sea No es ciencia Bueno En este caso Son dos manuales Uno Dirigido a la familia Y otro Dirigido a docentes Y a la comunidad educativa 237 páginas Tiene este material En el caso de la escuela Y 119 páginas En el caso del material Que va dirigido A la familia Estas dos organizaciones Ahora exigen ser Recibidas Por el ministro De educación Bueno Y hablemos a continuación Acerca de este caso Que es bastante triste Que tiene como víctima A un adolescente De 16 años Que en vida todavía Ya denunció A su profesor Por un hecho De abuso sexual Por ese hecho Ella ya había intentado Sacarse la vida Pero se recuperó De ese primer intento Sin embargo Posteriormente Ella tomó esta drástica decisión Y finalmente Lo logró Atendiendo a que Después salió Otra versión De que otra persona También en ese mismo día Abuso de ella Esto se daba a conocer Precisamente ayer En esta cobertura Que hacía nuestra compañera Fernanda Hachamorro Acerca de los sindicados Que por cierto Ya fueron detenidos también Y estamos hablando Del docente De la escuela De esta niña Que fue inicialmente Sindicado por este hecho De abuso Y posteriormente También del dueño De un motel Al que el profesor La habría llevado Para cometer el abuso Y este otro También es indicado De abuso En ese mismo día Para posteriormente Horas después La joven Ir hasta A su casa A realizar ese primer Intento de suicidio Estamos compartiendo Con ustedes Las fotografías De ambos involucrados Para la policía Existen muchas evidencias En su contra Incluso en las últimas horas Hicieron algunos Que otros allanamientos Para la incautación De elementos relacionados Vamos a compartir Un poco con usted Acerca de lo que Se tiene hasta ahora Aparte de las imágenes De circuito cerrado Del motel A donde fue llevada La niña Por el profesor Y a donde también El propio dueño Posteriormente salió De allí Siguiendola Para finalmente Llevarla a otro sitio Y también cometer el abuso Este es el motel En cuestión Que está ubicado En el barrio Tacumbú Según la información Fíjense Esta es la pachada No tiene ningún indicador Ni un letrero Del negocio Fíjense Es así nada más ¿Verdad? Bastante precario Y fue allí Donde ella Fue llevada inicialmente Por el docente Esto también se allanó Se levantaron Importantes evidencias Recordemos que ya se incautó También la camioneta Del dueño del motel Que es una De color rojo Que se ve en imágenes De circuito cerrado Cuando él la seguía A la salida Precisamente Cuando ella salía Con el docente Y después En un momento dado En la calle Él la termina recogiendo A bordo de esta camioneta Ya lo decía El propio fiscal Se tienen evidencias Registros En este caso Visuales Que muestran La participación También del dueño del motel Y acá están Y acá están las prendas Que habrían utilizado Uno de los Denunciados Hasta ahora En aquella ocasión Algunos de los elementos Recabados hasta ahora Que pueden ser contrastados Con estas imágenes De circuito cerrado Y que es fundamental Dentro de la investigación Pero quiero que presten Mucha atención A esta parte De la entrevista Con el fiscal De la causa Marcial Machado Acerca de la cronología De los hechos ¿Cómo fue que pasó Todo desde un inicio Hasta que llegue A este fatal desenlace? Escuchemos esta primera parte Pudimos visualizar Que el profesor Salió Con ella del colegio A esa hora Tomó un bol Y se trasladaron A un motel Sander Que se encuentra acá Cerca de Félix Fogado Eso ocurrió A las 7 y 40 Hora de la noche ¿Verdad? Posteriormente Salieron Una hora después Las 21 y 40 Aproximadamente Salieron Otra vez Se trasladaron A una farmacia Hicieron Algunas compras Ahí Y le llevó Otra vez Hacia La zona Donde ella vive Que es 30 proyectos Y antes que era ¿Verdad? En ese momento Ya le seguía Este vehículo De la marca Volkswagen Color rojo Savero En todo momento Ese vehículo Le seguía ¿Verdad? Y cuando se bajó De la plataforma Ahí Ya entró En conversación Con esta segunda Persona ¿Verdad? Posteriormente Se subió Con él Y las trasladaron Hacia la ciudad De Lambarevra Esa información Ya nos proporcionó La contención La adolescente En el hospital De Lambarevra Y posteriormente Se le trasladó A un motel En la cercanía De Múnich Que está Interramada Bueno Es la explicación Que da el fiscal Acerca De las evidencias Que tienen hasta ahora Y que muestran Cómo exactamente Se dieron los hechos En principio El docente Llevó A esta adolescente Desde la institución A bordo De un vehículo Plataforma Este servicio Hasta el motel Y de allí Cuando salieron Fueron seguidos Por el propio dueño Que finalmente En un punto Donde ella bajó De ese vehículo Que estaba en compañía Del docente Él la recogió Posteriormente Ahora Escuchemos la segunda parte De la entrevista Donde ella habla Acerca de este Faltado del desenlace Primeramente mencionó Cómo fue ese primer intento De suicidio De esta adolescente Ella se repuso Estuvo internada Y en ese lapso Ella dio declaraciones Importantes también Que forman parte De la investigación Escuchemos Ella volvió Ella volvió Al lugar En el motel Donde entró Primeramente Con el profesor A las dos de la mañana Esa información Tenemos probada Con la declaración De los empleados Del motel Que ya le tomé También las declaraciones Testimoniales Y ellos me manifestaron Que ella regresó A las dos de la madrugada Del día once Que vendría a ser El día miércoles Ella estuvo ahí Hasta las nueve De la mañana Posteriormente Pagó la cuenta Y salió del lugar Se dirigió Hacia El campus De O sea Mejor dicho Sí El campus De la universidad Católica Hay un Yuyán De esa parte En donde Ella se fue Encontró Una botella Rompió Esa botella Y con eso Se auto Difició Varias lesiones Ella estuvo Internada Hasta el día Jueves Doce Hasta la diecisiete Hora más o menos Y ahí le dieron El alta Respectivo Los doctores Se fue con su mamá En la casa Durmieron Y al día siguiente Teniendo en cuenta Que la mamá Tiene seis hijos Le llevó A sus hijos Menores Al colegio Y ella Regresó Aproximadamente A las ocho De la mañana Y ahí ya Le encontró Muerta A su hija Bueno Bastante triste Y fuerte Realmente El relato Cronológico Que nos dio a conocer El fiscal Mediante Estos elementos Que tienen En su poder Y que terminan Comprometiendo Sobremanera Hasta dos personas Ya detenidas Y les menciono Sus nombres Oscar Reinaldo Zárate De 44 años Quien es el docente Y justo Adolfo Zarza De 50 años Quienes están Procesados Por los delitos De coacción sexual Violación Y estupro Para el ministerio Público No existen dudas De que ambos Indujeron a este Adolescente De 16 años A la muerte Y el integrante De una conocida Familia de encarnación Realizó Varias Publicaciones Amenazas A través De plataformas De redes sociales Allí Según Lo que publicó Lo que publicó Atacaría A varias personas En eventos públicos Con arma de guerra En las publicaciones Vía X Como también Instagram Este sujeto Amenazaba Con atacar A personas Que acudían A un evento Social Que se va a realizar Este sábado Aquí En el club social De encarnación Como también En otros eventos Sociales Afirmaba De que estaba Preparado Para ingresar Con armas de guerra Y de esa manera Ejecutar A varias personas Estas publicaciones Mantienen En zozobra A la población En carna cena La fiscalía Intervino Y posteriormente Detuvo A este sujeto Tras un allanamiento Que se realizó En su vivienda Los datos Que nos habían Provedido la policía En relación Al perfil De esta persona Que estaba realizando Este tipo De comentarios En redes sociales Posteriormente En horas de la tarde Se presenta Por voluntad propia Con su representante legal Y con algunos parientes Ante la unidad fiscal Y nada Se abstiene A declarar Nosotros procedemos A llenar El domicilio De esta persona Ya con el informe O avance Investigativo De que efectivamente El IP Con el que estaba Realizando Estos Estos comentarios En redes Daban cuenta Que La geolocalización Era en el domicilio Del usuario No encontramos Nada de ese Tipo de situación También Procedimos Posteriormente A imputar A esta persona Por el hecho De la amenaza De la comisión De la comisión De hecho Y hoy El día De la fecha Estuvo su audiencia De los cuales Debo hacer oídos Tengo entendido Que ella tuvo El nombre De esta persona No me recuerdo Pero responde Al mismo perfil Que es Creo que El apellido Bardella Creo que sí Creo que sí El Ministerio Público Es el encargado De producir La prueba Y de demostrar Que efectivamente Esta persona Es la que Está realizando Estos hechos Si bien Nosotros En conversaciones Con los familiares Del presente autor Me habían manifestado De que se encontraba Bajo cierto tratamiento Y el consumo De cierta medicación Y que probablemente Atento a que los padres Estaban de viaje Esta persona Dejó de consumir Esa medicación Lo que conllevó Y se embocó A esto A las amenazas Al colegio Donde creo que La Que el autor Fue egresado Y También De un complejo Habitacional También creo que De una fiesta O un evento De casamiento Que se iba a realizar Este fin de semana O se va a realizar Bueno Esto generó Por supuesto En la población Cierto temor Y por supuesto Ya teniendo los días Una psicosis colectiva Era porque Creo que Algunos padres No querían enviar A sus hijos Al colegio Y cosas como esas Si bien En un momento dado Este sujeto Manifestó Que se le había Hackeado La cuenta Se comprobó Tras una investigación Que las publicaciones Se realizaron Desde su vivienda Que fue Allanada Por la fiscalía En estos momentos Este hombre Ya se encuentra A cargo De la justicia Vamos hasta el este Del país Elba Espinosa Nos cuenta Más detalles Sobre este asalto Elba ¿Cómo te va? Buenas noches Estamos en el kilómetro 16 Acaraí En Mingahuasú Estoy en compañía De una madre Que pudo ver Un intento De asalto A su hijo Aquí enfrente En su casa Un intento De asalto Domiciliario Intentaron Llevarle la moto A este joven Como pueden ver En circuito cerrado Ellos reaccionaron Y van a contarnos Más detalles De lo ocurrido Y el gran susto Que se llevaron Doña Tú ya Peñemondí Sí Tú ya Tereí Doña Montí Porque Tereí Andai De vida Y mi madre O yo Pues Me 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 Esa La policía Y por Tereí O correr Porque Es peligroso Mediante Se me Me O Sabu Ca Y Pa O Esa O Sabu Ca Y O Pepe Se Hace La Se Me Me La Pistola O Pepe Iñakane Jicu Y Se Me 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 Tereo 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 Upe, lo echaron en el cama, la moto, ya se metete ahora, jaja, mediante peor llave, ya, oyeron, huepa, pe, socorro, upe, sarupilando, huera, jajay, la moto, ya, pendo, oyeron, huep, socorro, pa, a lo mejor, ahora, jajay, la moto, porque, per mitad, cuña, minga, socorro, nango, ha, e, oyeron, huepa. ¿Y, oyeron, huepa, se metete? Gracias a la hermana también de la víctima, Luján me dijiste que vos viste lo que ocurría ahí en la cámara. Acá pueden ver en el fondo también, compañeras, que ellos tienen una cámara de circuito cerrado. Ella pudo ver. ¿Y cómo reaccionaste? Se la asesoró porque nunca andé a la asalto primera vez a verla. A mí me mandé a la hermana para atacar y que ella se apuca y dispara. A abrir y ver la puerta, a mí me mandó a atacar a la hermana. ¿Cómo te llamaste? 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 Sí, sí, 73. Sí, sí, 73. Sí, 73. Sí, 73. Sí, 73. Sí, 73. Se tomaron el tiempo de contarnos lo que pasó anoche a las 12 y 30 de la madrugada ocurrió esta situación. Muchas gracias, Selva. Hasta luego. Hasta luego. A su vez, el presidente del Senado ya adelantó que el pedido de aumento no solamente es para los parlamentarios, sino para los demás integrantes de los tres poderes de Estado. Creo que es una estrategia para el combate a la corrupción que personas que van a tomar decisiones sensibles, decisiones importantes sean bien remuneradas. Eso lo hace menos vulnerable ante la corrupción. Y quiero hablar de lo que representa como estrategia para el combate a la corrupción que quienes tienen que tomar decisiones sensibles y particularmente importantes tienen bien remuneradas. De esa manera son menos vulnerables ante la corrupción. Creo que en este caso la iniciativa ya viene del poder ejecutivo y es elevar para todos los poderes del Estado. Bueno, yo creo que la pregunta hay que trasladarlo al ministro de Economía y al gobierno quienes han tenido ese discurso del inicio y nosotros como integrantes del Ejecutivo hemos acompañado. ¿Pero con qué cara van a aprobar esto si la gente cobra 2.600.000 horas ni es no más? ¿Ustedes se van a autoinventar dos sueldos mínimos al momento de tratar el presupuesto del 2024? ¿Con qué cara van a aprobar esto, presidente? Bueno, yo te repito, nosotros vamos a volver, nosotros aún ahora, recién ahora se recibió en la bicameral y lo vamos a analizar en este lapso de tiempo que tenemos aquí en el Congreso. De darse este aumento de 5 millones de guaraníes desde el próximo año, los parlamentarios ganarán prácticamente 38 millones de guaraníes al mes. Y ustedes recuerdan que desde el gobierno habían anunciado un plan de austeridad y que los pocos recursos que tiene el Estado lo van a invertir exclusivamente en seguridad, educación y salud. Sin embargo, esta pretensión ahora del Ejecutivo es totalmente contradictoria con aquel anuncio, además de insensato, según algunos parlamentarios. Estas son cuestiones que irritan, que enojan a mucha gente, me parece muy poco tino, olfato político y creo que lo que se plantea para mí es insensato, realmente. Por la forma, por el momento, alguna vez cuando la economía crezca en serio, la gente viva bien, viva mejor, ahí sí, a lo mejor. Bueno, cuando uno tiene una jornada bastante estresante, actividades de esta naturaleza, por ejemplo, uno busca el momento de sacarse todo eso. Y qué mejor que el boxeo, no pegarle a alguien, sino usar la bolsa para tratar de descargar, aparte es un deporte, hace bien y bueno, uno por lo menos va cansado a descansar. Jorge Curra está precisamente en un gimnasio donde la gente va a pegar, a golpear, pero como una manera de desestresarse, Jorge, adelante. Es así mismo, Carlos, y bueno, aquí están viendo niños, adolescentes, personas ya adultas incluso, que están practicando lo que es boxeo y kickboxing. ¿Cuál es la diferencia entre ambos deportes? Ya lo vamos a saber hoy, enseguida nada más, con uno de los profesores, el maestro, el boxeador, en este caso, Alonso. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Todo bien, todo bien. Aldo Alonso. Bueno, comentaros un poquito de lo que es el kickboxing y en qué consiste este deporte. Sí, es un arte marcial que usa las manos, o sea, los puños, las patadas y las rodillas. O sea, es un tipo de boxeo completo que usan los puños, las rodillas y las patadas. O sea, todo completo. ¿Quiénes pueden practicar ese tipo de... Todo tipo de personas. Niños, adolescentes, mujeres, adultos, todo tipo de personas pueden practicar. ¿Y en qué ayuda, por ejemplo, el practicar el kickboxing? Acá vienen tres tipos de personas. Los que quieren bajar de peso, los que quieren para defensa personal, para autocontrol y ese estrés. Exactamente para cuando salí de tu trabajo y no sé, querés... Golpear algo. Golpear algo en vez de... vamos a decirle a tu jefe. Ya sí, es para desestresarse nada más y para competición, que es lo que más quieren los chicos ahora, ¿verdad? ¿Cuáles son, por ejemplo, las primeras técnicas que se enseñan cuando uno empieza a querer introducirse a lo que es el mundo del kickboxing? Cuando introducen, le enseñamos lo que es boxeo. Un poco de boxeo como están haciendo acá, que serían las siguientes técnicas. Te muestro. ¿Cuál es la diferencia entre boxeo y kickboxing? El boxeo es solo puño. Solo puño. Es solamente puño. ¿Entendés? El kickboxing es combinación con patada. Sería uno, tres, patada, rodilla, patada, rodilla y puño. Ese es el kickboxing. El boxeo es solo puño. ¿Entendés? Esa es la diferencia entre boxeo y kickboxing. Exactamente. Voy a hablar aquí con los chicos a ver qué me dicen sobre... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué aprendiste ya, por ejemplo, con el tema del boxeo? ¿Algunos golpecitos? ¿Qué, por ejemplo? ¿Y vos? ¿Qué aprendiste ya? ¿Puedo buscar algo? Pegar. Pegar. Golpear. Golpear. A ver, pues, tú... ¿Muy grande ya pareces tú...? ¿Eh? ¿Vale tuyo? No. ¿Qué tal, amigos? ¿Y vos? ¿Qué nos puedes comentar acerca de practicar este deporte? Y la verdad es que es muy desestresante porque yo vine acá con problemas de ira, pero ves que te libera, pues, golpear y pasear y agarrar desde la rodilla. ¿Por qué entraste en esto? Y gracias a mi hermana, su regalo de cumpleaños para mí fue... Ah, bueno, a ver, vamos a ver qué aprendiste, ¿eh? Ahí ya, uno, dos, tres, a ver. Ahí está, eso, ¿eh? ¿Qué tal, amigos? Muy bien, ¿y usted? ¿Eh? ¿Cuánto años tengo? Trece. Trece. ¿Y hace cuánto tiempo que estás con esto? Eh, dos meses, tres meses, por ahí. ¿Qué aprendiste en dos meses? ¿Qué aprendí? Mucha técnica, eso sí. Técnica, cruzados, uppers, jabs, directos. ¿Cómo se llamaba? A ver. Jabs, directo, cruzado. Este, ¿cómo era que se llamaba este esquive? Pendula. Y estos son cruzados. Ajá. Sí. ¿Tecimos la... no me morice nada? Jabs, directo, cruzado, pendula, cruzado, cruzado. Ajá. Así que ya sabemos, por lo menos, ya... Pendula. 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 Ah, pendú, pendula. Cruzado. A ver, bueno, acá otra persona, otro niño más. Y acá está la parte de los más grandecitos. Vamos a pasar al otro lado, donde ya está practicando, por ejemplo, acá una dama, dos caballeros. También sobre... Ah, voy a comenzar aquí con la señorita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy gusto. ¿Tu nombre? Andrea González. Andrea González. Comentales acerca de lo que corresponde justamente a este deporte. ¿Hace cuánto estás en esto? Estoy cuestionando hace un mes y medio. Vengo después del trabajo. En realidad es una muy buena actividad física. Además de estresarte también ganas estado físico. Anteriormente tenía problema de asma. Hoy en día ya... ¿Estás pelado? Claro que sí. Con el profesor Aldo, que es un capo. ¿Cómo fue que te decidiste entrar? En realidad estaba viendo publicaciones. En todo caso, luego vi que me quedaba muy cerca de casa. Y luego empezaron a venir algunos amigos y me empezaron a recomendar. Entonces vine con mi hermana, empezamos a probar y... ¿Y para defensa personal? Súper también. ¿Al principio tenía miedo? Claro que sí, pero con el profesor, cada vez que nos va enseñando, vamos rompiendo el miedo. Ya no tengo miedo, le gané al miedo. Ahora es como que no solamente a pegar, sino que también a cubrirse de los golpes. ¿Acá por ejemplo qué estás haciendo ahora? Bueno, ahora estamos solamente practicando boxeo. Entonces lo que el profe nos enseñó fue hacer upper, upper, su jugado, directo. Es bastante complicado. En realidad no. Sí, bastante sí. Con el profe, profe Aldo Alonso. Bueno, ¿cómo hace la gente, por ejemplo, que quiere aprender un poquito acerca de este deporte, que quiere contactar contigo? Sí, tenemos un número de WhatsApp que es el 0974-451-189. Aldo Alonso, directamente me pueden escribir y conversamos. ¿Cómo? ¿Las redes? Las redes, Aldo Alonso. Aldo Alonso en Instagram ni en Facebook. Por último nada más, ¿cómo está el deporte en nuestro país en cuanto a competencias, torneos? Realmente falta mucho apoyo de parte del gobierno. Porque la gente que quiere salir del país a competir, tiene que buscar por la calle, no sé, hacer hamburgueses. Y es muy difícil eso para nosotros, los deportistas. Yo soy pelador profesional de kickboxing. Y muchas veces me tocó también juntar para mi pasaje para salir del país, ¿verdad? Y yo digo que necesita más ayuda del gobierno, ¿verdad? Que ayuden a implementar un poco más de cosas. Esto, por ejemplo, que es todo de parte de los alumnos, nosotros equipamos el gimnasio. Bueno, por último, ¿puedo usar el buen número? Sí. Bueno, ahí mientras va a despedir nada más, voy a intentar un poco a ver qué se siente de dar unos golpecitos, ¿verdad? ¿No viene? Ahí sí, ya, exactamente. Vamos a ponernos a la altura de los compañeros aquí, a ver. Esto ya lo voy a poder agarrar. Ahí está. Ahí ya, ahora sí. ¿Ahí está abierto? Sí. ¿Ese? Eso. Bueno, ahí ya. Yo con esto me despido, compañeros, porque tengo todavía, a ver, acá me voy a desestresar un poquito. Pero no va a poder hacer con el micrófono. Pero bueno, ahora sí. Ahí el compañero va a agarrar. Bueno, la guardia es la siguiente. Por ustedes, compañero, porque vean, esto viene para rato. Vean la otra. Salud. Mira, guardia izquierda. Quierda izquierda. Ya sí, porque se quiera aquí. Quierda derecha. 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 Cruzado. Eso, vamos. Derecha, cruzado, cruzado, pata. Pata. Vamos, pata. Eso, vamos. Vuelvo. Quierda derecha. Cruzado, cruzado, rodilla. Eso, vilejo. Derecha. Derecha, izquierda. Eso, va fuerte. Derecha, derecha. Derecha, izquierda, derecha. Cruzado. 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 Sí, ahí está. Una terapia interesante, el antiestrés. Gracias, gracias a Profe, también a Jorge por este contacto. Bueno, siempre hablando de kickboxing, pero en el ámbito político, vamos a hablar del tema del momento. Carlos Mercedes, no hay lugar en donde hoy nos haya comentado este escándalo, este bochorno político, tenemos que decir, que nació a través de las redes sociales con una publicación en Instagram del ahora jefe comunal Oscar Rodríguez. Y te invito, Carlos, a repasar justamente conmigo qué publicaba él en sus historias de Instagram, muy temprano por la mañana, la captura de un chat de la plataforma feminista del Partido Liberal, en donde aparentemente la senadora Celeste Amarilla, y ya terminó admitiendo esto posteriormente, hacía mención a lo que se consideraba el chisme político en el momento, en cuanto a lo que ocurría en el Congreso. En el Senado, exactamente. Haciendo referencia a esto, lanzaba este tipo de comentarios. Esto aparentemente nervó al intendente de Asunción y publicaba fotografías y hasta lo que llegó hasta las redes sociales fue insinuación. Vamos a ver las siguientes capturas, por favor, de la fotografía que se tomaban de Necho con Celeste Amarilla. Empezaba de esta forma y daba a entender que tenían algún tipo de relación o de amistad, por lo menos. Con todo respeto a mi señora, decía, lo nuestro duró. Como dice Joaquín Sabina, lo nuestro duró. Y esto tiene que ver ya al final de una serie de publicaciones anteriores, donde incluso públicamente decía, le estoy llamando, avísenle que me atienda. Claro, y todos nos preguntábamos qué estaba pasando con el jefe comunal. Laranja ha quedado la cuenta, se harán apoderados su teléfono. Bueno, él terminó admitiendo ante algunos medios de comunicación lo siguiente. Escuchemos. Laranja trató de instalar, porque ya está un poco pinchado. ¿Por qué? Sí, sí. Sacá tus conclusiones, Ale querido. La rivalidad entre Celeste y Lisarela surgió por eso. Ah, pero vos estás ahora con Lisarela, ¿están juntas ustedes? Por supuesto. Sí, que niegue, que niegue ella. Que niegue ella, le desafías que niegue. Sí, sí. Tengo fotos. Celeste, amarilla, en su momento fue mi mujer. Intendente, ¿usted tiene una lista de todas sus mujeres? Y vos decís, los caballeros tienen memoria, pero en esta situación, cuando ella, por parte de la adrenalina, y le empieza a meter a todo, ella es muy celosa. De hecho, vos estás bien. Te pregunto por qué te escucho así como medio cansado, parece. ¿Estás bien de salud? Sí, súper bien. Está ebrio. Eso es la bajeza en su máxima expresión. ¿Qué le querés decir a Celeste? Bebé de la casa. La dedicatoria del intendente de Asunción a una senadora. Más allá de lo que podría haber ocurrido o no entre dos personas, entre cuatro, para dios, obviamente, compañeros, acá estamos hablando de investiduras que tienen que ver con cargos muy importantes. El cargo de una parlamentaria y también el cargo del jefe comunal de nada más y nada menos que la capital de nuestro país. Y esto ocurría muy temprano, horario de oficina, y él reconocía que todavía estaba en la casa respondiendo precisamente con mensajes subliminales en sus cuentas de redes sociales. Bueno, mientras tanto la ciudad espera que alguien la cuide. Bien de él, no sé en qué condición. Sí, llama la atención porque lo entrevistamos muchas veces. Sabemos cuál es su tono de voz, sabemos cuál es el ritmo que suele tener en el momento de hablar. Y realmente estaba bastante cambiado. Se le traba la lengua, un ritmo desacelerado. Incluso no podemos juzgar ni tampoco saber la condición real. En otras entrevistas fue bastante duro, incluso refiriéndose hacia su propia esposa, utilizando términos que, bueno, acá tampoco queremos repetir. Sí, muy denigrante. Por la cuestión de respeto hacia la mujer. Sí, esa fue la manera en la que él intentaba defender a su esposa, realmente es bastante cuestionable. Y los comentarios en redes sociales, en la calle, en las oficinas, no se hicieron a esperar acerca de qué tipo de representantes tenemos hoy justamente al mando de la Jefatura Comunal de una ciudad tan importante como Asunción. Y todo el mundo se esperaba la respuesta de Celeste Amarilla. Tenemos dos momentos de lo que respondía Celeste Amarilla acerca de esto. Por un lado, cuando fue abordada ella por los colegas ahí en el Senado y hace referencia a que Nenecho Rodríguez, el intendente de Asunción, debe tratarse acerca de las adicciones que posee. Yo creo que cuando le pasen los efectos de la sustancia que está consumiendo, me va a pedir disculpas. Yo me reafirmo. Una forma más de violencia política contra mí y contra Lizaré. La manera en que él la trató a la esposa con términos absolutamente irreproducibles demuestran que yo tuve razón. Yo una vez le dije a Lizaré, vos también sos víctima del machismo, pero no te das cuenta. Y yo siempre voy a defender a las mujeres. En este momento me tocó a mí, le tocó a ella como siempre. Ella está más acostumbrada a este trato del marido. Yo no estoy acostumbrada. Yo de verdad soy una señora que no di motivos nunca para que se me falte al respeto. Creo que las adicciones del intendente ya están llegando muy lejos. Alguien tiene que controlarlo. Él tiene que ser cuidado. Y bueno, esto es lo que pasa cuando una es una señora mayor sola y un domingo de noche no tiene nada que hacer. Y mocea con las amigas. Lo que hice. Yo accionaría, pero porque vuelvo a ser víctima de violencia política. No sé si exponerme a un juicio con una persona que en realidad está enferma. Bueno, nuevamente todo tipo de comentarios y más allá de la creencia de la gente. Porque hay gente que se quedó con la versión de Nenecho. Hay gente que se quedó con la versión de Celeste Amarilla. Hay gente que dice, bueno, este intendente ya tiene cierto tipo de antecedentes, qué sé yo, no es muy mediático. Hay gente que interpreta esto como una rencilla política interna dentro del Congreso también. Además de todo este tipo de interpretaciones, se la vio a Celeste Amarilla muy, muy afectada por la situación más tarde. Vamos a compartir justamente enseguida la nota que hacía en el atril de la sesión, en donde hacía referencia a algo muy importante. Nadie puede meterse con la vida privada de una persona, y menos de esta manera, cuando tenemos investiduras de por medio tan importantes. ¿Cómo se escucha lo que decía? Todos los que me conocen saben que soy una señora respetable. Por elección, por elección. Pero también las mujeres tenemos derecho a ser putas, y no tienen que juzgarnos por eso. Eso es lo que reivindicamos. Tenemos derecho a ser putas, tenemos derecho a ser gays, tienen derecho a ser gays. Y nadie tiene que meterse con nuestra vida privada. Nadie. Nadie. Mi vida privada es absolutamente transparente. Bueno, esto decía ante el pleno, precisamente ahí en la sesión, que empezaba ya en horas de la mañana. Y como decía compañero, se la vio muy afectada, porque más allá de cualquier tipo de comentarios, ese tipo de acusaciones genera una afectación muy importante en cualquier persona. Todos, en realidad, deberían tener mayor cuidado en el momento de expresarse, independientemente de cuál fuese la plataforma. Puede ser en un chat, puede ser a través de un comentario de viva voz, puede ser de cualquier forma que agravie a otro. En realidad, nos llama tanto la atención y nos genera un repudio enorme que el nivel de discusión y de debate en la Cámara Alta sea este. Cuando hay tantos otros problemas que atender, no nos merecemos realmente. Este es el nivel de degradación de la política paraguaya. Definitivamente. Es un nivel de degradación. Y probablemente esto va a ir bajando de nivel. Porque recién está empezando el periodo parlamentario, recién está empezando este gobierno. Quedan muchos años. Y probablemente van a surgir muchas más rencillas y vaya uno a saber de qué manera se van a estar atacando. Y a esto agregamos también que hay sectores políticos que tienen votos mayoritarios dentro del Congreso, pero igualmente se dan estas rencillas políticas. En su alocución, Celeste María hacía referencia a una especie de solidaridad con Lizarrela Valiente. ¿Qué le respondía Lizarrela? Escuchemos. Me parece una incoherencia total de arriba abajo todo lo que acaba de decir esta colega. Primero, una gran maleducada por hablar de mi persona. Solamente yo puedo decir si fui o considero que me agredieron o que sufro algún tipo de violencia. Uno. Dos. La que inició esta intriga fue precisamente esta colega, señor Presidente. Por eso pido disculpas a la ciudadanía. Fuimos electos para estar trabajando acá en proyectos de ley en beneficio de la gente, no en esta intriga que ella misma generó. Y tengo pruebas. Y yo me voy a dirigir donde corresponde porque soy una persona seria. Este no es el lugar. Ya va a tener noticias esta colega en el ámbito en el que tiene que ser, que es la justicia. Acá cada uno se va a hacer cargo de lo que hizo, porque somos lo que hacemos, no lo que decimos que hacemos. La violencia telemática que ella generó hacia mi persona va a tener consecuencias. Bueno, tanto Lizarella, miembra de Honor Colorado, así como Bachi Núñez, hacen referencia a una demanda que se estaría presentando contra Celeste Amarilla. Por supuestamente será responsable de una serie de rumores, dicen ellos, que encierran a varios parlamentarios acerca de liderazgos y otro tipo de cuestiones dentro del Senado, por ejemplo. Yo creo que el mayor responsable de este escándalo es el intendente de Asunción, Oscar Rodríguez. Porque si él no hubiera salido a declarar en las condiciones en que estaba todo lo que declaró, esto iba a quedar como puro rumor, puro chisme. No aclares que oscureces. Claro. Como lo que realmente surgió, como un chisme, como decía la propia senadora. O sea, finalmente su condición, que fue incluso puesto en duda por varios colegas en distintos medios donde él participó y que evidentemente, yo siempre lo escuché muy borrágico, pero en esta ocasión se fue. Se fue completamente con las apreciaciones y por el otro lado contribuyente a su seno. ¿Qué hace su intendente mientras la ciudad... ¿Quién tomó decisiones hoy en la municipalidad? Hoy le preguntaban, son las nueve de la mañana, ¿cuál es tu hora de entrada en promedio a la oficina? Y decía, bueno, yo no tengo hora, pero debería haber estado por lo menos en la calle, en algún acto, en la oficina trabajando. No solamente la hora, la condición en la que está para dirigir una ciudad, capital de la República, y las condiciones que todos los días los asuncenos nos topamos. Vamos a escuchar lo que decía Basile Núñez, líder de bancada de honor colado en el Senado. Sabemos de dónde proviene. ¿De dónde? ¿De dónde? Y proviene de una colega conflictiva. Tenemos un grupo de WhatsApp donde opina y donde ella trata de instalar un tema que no existe, sabiendo de que nosotros de alguna forma también defendemos una postura y que se va a tratar la próxima semana. Me refiero a la ley de transformación educativa. ¿Qué pato tiene? Pato es negocio. Yo no tengo ningún negocio. El respeto a la colega es vice líder, a la familia. Esto daña la imagen de la familia seguramente de ellos y la nuestra. Yo me reservo el de... Sí, vamos a denunciar donde corresponda. Y por qué no también. Hay algunos colegas que ya están pidiendo la pérdida de investidura de Celeste Amarito. Bueno, y particularmente esta camada de nuevos parlamentarios está generando mucha polémica. Y los viejos, los antiguos, digo bien, los parlamentarios de carrera, se ven sorprendidos por esta situación. Decía Lidlensamaniego, no voy a opinar. Esto fue algo nunca antes visto. Cierto, cierto. El Senado cayó muy bajo. Lo que veíamos en periodos anteriores, en diputados, hoy lo vemos en la Cámara Alta. Pero con los mismos protagonistas. Ahí está. Es el pequeño gran detalle. ¿Qué decía Lidlensamaniego? Escuchemos. Me acuerdo, señor. Estoy acá hace muchos años. No voy a hablar sobre este tema. Acá uno... Esto me supera. Tengo que reconocerle con sorpresa desagradable. Porque durante estos... A mi quinto periodo, nunca vimos algo así. Sin entrar en el... En detalle. En detalle, ni juzgar, ni mucho menos. Lamento que este sea el espectáculo que estemos dando desde el Parlamento. Nosotros tenemos que estar debatiendo proyectos de ley, exposiciones, inquietudes que tiene la ciudadanía. Hacer lo que podamos hacer desde acá. Y que estemos en este tema. Bueno, y el pedido de la gente, obviamente de manera unánime, por un lado los parlamentarios que se dediquen a hacer leyes útiles para la gente y para el intendente de Asunción, que nos ofrezca una mejor ciudad. Y hoy tenemos más. Exacto, porque el escándalo de Nenecho no terminó acá. Esto también se extendió a la sesión de hoy en la Junta Municipal. Porque uno de los tantos rumores que en este caso atienden o hablan del intendente de Asunción, también afectó a la presidenta de la Junta Municipal. Estamos hablando de Fiorella Forestieri. ¿Cuál es el rumor puntual? Que supuestamente ella está embarazada en Nenecho. Y ella hizo un descargo hoy. Pero vamos a compartir primeramente con ustedes las reacciones de los concejales acerca de esto. No denunciar este hecho de la que fue víctima la concejala Fiorella Fiorestieri. Y que repercute a todas las colegas que hoy estamos también aquí. Y también a los colegas. Porque nadie quiere ser víctima de ataques permanentes. El mismo intendente municipal de la ciudad de Asunción, Óscar Rodríguez, está utilizando palabras realmente soeces. Y que se tiene que él también moderar. Porque no puede ser el representante de la capital de Asunción que esté utilizando esas expresiones. Le pido al intendente municipal que se enfoque también en realmente liderar esta ciudad que tiene muchos desafíos. Y por supuesto también manifestar públicamente mi solidaridad contigo, presidenta, por haber estado afectada también innecesariamente en todo este revuelo. Condenar y repudiar, digamos, los últimos actos del intendente. Que realmente es bastante preocupante porque la ciudad se cae a pedazos. Y estamos perdiendo tiempo en cuestiones o chismerillos, digamos, que tratan de instalar los medios de comunicación. Y cosas que realmente no ayudan, sino que perjudican a la labor que tenemos todos acá en la Junta Municipal y en la Intendencia. Metale, presidenta, con todo. Así como el año pasado hemos defendido, hemos acompañado, porque han sido víctimas también nuestras colegas del ataque por parte de algún que otro conductor radial. Que se sienten que por la libertad de prensa pueden decir lo que quieren. Tienen que asumir también las responsabilidades. Y también mi solidaridad con el intendente, porque también ha sido afectado. No solamente de un lado se ve el daño, de ambos lados. Y también mi solidaridad con cada uno de ustedes por todo lo que nos salpica y todo lo que nos están diciendo en los medios. Creo que hay cosas mucho más importantes realmente en este momento que se está tratando en otras instancias. Y hay gente que trataron de cambiar, digamos, el foco del problema y traer en el chismerío de este tema. Y mientras que estamos tocando temas importantes y relevantes a la ciudad y a los contribuyentes, tenemos que estar viendo en el celular una polémica, una polémica, un chismerío y un show absurdo. Yo le quiero instar al intendente de una manera diplomática. Bueno, es pedirle. Él es el máximo, la máxima autoridad en este recinto. Es el jefe de la comuna de la ciudad de Asunción y debe representar el cargo que ocupa. Bueno, ahí están las distintas reacciones de los concejales durante la sesión de hoy. Algunos repudiaron y condenaron los dichos del intendente en sus redes sociales y también en los medios de comunicación sobre lo que se dieron a conocer en cuanto a los rumores. Y por otra parte, se estableció hoy un cuarto intermedio. Ese fue el tiempo que aprovechó la presidenta de la Junta para ir a hacerse la prueba médica. Y en este caso, ¿verdad? Dar una respuesta a todos estos rumores. Pero escuchemos su descargo también en medio de la sesión. Yo le dije que ayer le sacaron lágrimas a mi papá de 84 años. Que me dijo, hija, yo nunca dudé de tu capacidad política. Yo lo que tenía miedo era de esto. Que a pesar de que mi vida privada me pertenece solamente a mí, tomé la decisión de hacerme una prueba médica para desvirtuar esta injuria. A la que fui sometida y a la que fueron sometidas a través de estas personas, mis tres hijas, mis padres, mis hermanos y muchos otros integrantes de mi familia. Por último, a todos aquellos que esperaron derribarme con ellos, para los que a las seis de la tarde tendrán los resultados de su mentira. Les digo que por mucha gota que manden hacia la piedra, la piedra siempre seguirá siendo piedra. Y la gota es solamente agua. Bueno, este fue el nivel de debate durante esta sesión en la Junta Municipal. Uno esperando que traten acerca de proyectos que puedan beneficiar a la ciudad. Estamos hablando de una prueba de embarazo sobre rumores, gente. O sea, para que tengan una idea. Decía un concejal, este tema fue iniciado por los medios de comunicación. ¿Los medios fueron los últimos a hablar acerca de esto que surgió en Internet? Y los medios en realidad reproducen ya lo que posteriormente fue la reacción del intendente. Quieras o no, son autoridades. ¿Verdad? Y están en el ojo, están en el foco de los medios. A partir de este escándalo, a partir de este show, ¿qué autoridad tiene el intendente de Asunción, Oscar Rodríguez? Y otra cosa más, el caballero no tiene memoria. Yo le voy a decir eso. ¿Qué dice el contribuyente? Porque mirá que esta ciudad se inunda, está sucia, es insegura. Mira, los monumentos históricos están hechos añicos y el contribuyente no tiene su recolección de basura. Hay tantos problemas. Molas López todavía no terminó de entubarse. Y hace dos años y medio estamos esperando que se termine ese trabajo. Y las autoridades están preocupadas por este tipo de cuestiones. Vamos a escuchar lo que dice el ciudadano Asuncena. Últimamente con todo lo que está ocurriendo, para nada bien no nos viene esto, ¿eh? Todo esto que se está desnudando, que se está descubriendo, es una vergüenza. Y siento mucho por el presidente Peña porque tener este tipo de gente detrás, él no le ayuda para nada en su gobierno, sinceramente. Nosotros vivimos de escándalo mediático día a día. El Congreso es un circo. Toda esa gente que está ahí, yo no sé si realmente nos merecemos. Como escuché el día pasado que alguien decía, cada pueblo tiene los gobernantes que se merecen. Pero yo no creo que nosotros nos merezcamos este tipo de gobernantes, ¿eh? Al menos este tipo de supuestos representantes, entre comillas, en el Senado ni en la Cámara de Diputados. Falta más reconstrucción en cuanto a los edificios, falta más modernización. Porque hay muchos edificios, yo creo, muy abandonados. En cuanto a los colectivos, también tiene que haber más. Entonces, eso es lo que yo opino realmente de Asunción ahora mismo. Las calles también están un poco mal, ya están muy destruidas y demás. Entonces, yo creo que tendrían que hacer una reformación y poder modernizar más la ciudad. Acá todo el centro es una ciudad en abandono. Este edificio que está a la esquina, que ustedes pueden ver, donde era el subsuelo, es usado como baño en plena ciudad capital. Y deja mucho que desear realmente. Falta más el tema de las calles, los cables, está todo muy abandonado. Sí, el tránsito, las basuras, los semáforos que no funcionan. Realmente falta mucha acción, menos palabras y más acción. Realmente mucha vergüenza porque no solamente acá la gente de nuestro país ve el noticiero y somos el hazme reír de muchos países. Y la verdad que podría mejorar. Tiene varios puntos claves, como el hecho de que hay muchos baches en la ciudad. Y también que dentro de su institución existe mucha corrupción. Y la verdad que siendo una imagen pública como la que es, debe representar mejor sus palabras. Ya que alguien que representa a la ciudad de Asunción y como tal debe cumplir también un rol de demostrar tranquilidad hacia la opinión pública que tiene hacia los demás. La verdad, de verdad es un desastre. Lastimosamente para qué vamos a decir otra cosa porque esa es la palabra, es un desastre total. Nada, Asunción está muriendo. A la noche no se puede salir, no hay luz, nada. Bueno, hay un desastre total el tipo de... Y llega un desubicado, un poco hombre para pronunciar esas palabras y apuntarlo a una mujer con quien si tuvo o no, ¿verdad? Pero es un poco hombre. Y la verdad que es un desastre porque la inseguridad, o sea, no hay seguridad, él no hace nada. Un desastre y una vergüenza. Una vergüenza porque un señor como él debería que demostrar, como te voy a decir, tenía que ser un ejemplo y una vergüenza que haga esto. Todos los políticos, todo lo que suben, antes de subir, pura promesa. Y después de subir ya al pueblo, como ya le deja de lado. ¿No opinas lo mismo que pasó con el Necho? Sí. La verdad que no. ¿Cómo no tienes palabras para eso? Y en realidad faltan muchísimas cosas en el tema del asfalto, el tema del asalto también, que se pudre todo muchas veces, la cañería, eso. Y deja mucho que desear. Bueno, ahí está. Mientras el intendente estaba en la macana, esto es lo que la gente opinaba al respecto, ¿verdad? Pero bueno, a las 18 horas dijo la presidenta de la Junta Municipal que iba a tener el resultado, que iba a desmentir toda la injuria en su contra. Y ella hizo esta publicación precisamente hace cuestión de minutos. Con esto doy por concluida esta injuria y agresión que sufrí. No permitamos que estas cosas queden impunes por mujeres anónimas que sufren diariamente violencia de todo tipo. Gracias por su aprecio y solidaridad. Fiorella Forestieri Alvarenga, concejala Asunción y adjunta la prueba en cuestión que, por cierto, dio negativo. Aclaro, esto es de su vida privada, ¿verdad? Pero finalmente saltó al tapete hoy con todo este escándalo que salpicó al intendente de Asunción, ¿verdad? Claro, una vida privada que ella la hace de forma pública. Y también mucho también se debata sobre ese tema cuando vos sos una persona pública donde te toca administrar la cosa pública. ¿Qué tan privado puede ser tu vida? ¿Qué tiene vinculación con eso justamente? Por eso el cuestionamiento tanto a los congresistas, al intendente y a los demás miembros que tienen un cargo electivo. Exacto. Bueno, con esto entonces cerramos este ciclo de informaciones referentes al escándalo político que se vivió hoy. Viene con 18 minutos y debido al escándalo que generó el senador Hernán David Rivas con su título de abogado, finalmente, en breve, la Corte Suprema de Justicia remitirá al Congreso Nacional. Probablemente ya la semana que viene el proyecto que modifica dos artículos del Código de Organización Judicial. Los artículos 89 y 93 de modificarse estos artículos de aprobarse este proyecto de ley a partir de ahora, a partir de esa aprobación, los nuevos abogados, los nuevos egresados de facultades públicas y privadas tendrán que rendir un examen de competencia. En caso de no aprobar ese examen, no podrán acceder a la matrícula habilitante para el ejercicio de la profesión de abogado. El artículo 93 quedaría redactado así, cumplidos los requisitos denunciados en la Corte Suprema de Justicia, considerado denegar la inscripción en la matrícula dentro de los 10 días hábiles siguientes. Contra la resolución denegatoria que debe ser fundada, corresponderá el recurso de reconsideración, el que causará ejecutoria. Concedida la inscripción, se fijarán día y hora para que el recurrente preste juramento de ley ante el presidente o un ministro de la Corte Suprema de Justicia. Aclarar no más que los abogados que ya cuentan con matrícula ya no van a someterse a este examen de competencia. A nivel de la Corte Suprema, existe preocupación porque muchos funcionarios e incluso jueces, cursaron o hicieron especializaciones en universidades consideradas de garazo. Y esa es la preocupación y en ese sentido se pidió un informe al secretario general acerca de aquellos funcionarios. Sin embargo, se precisaba también que la Corte no tiene esa capacidad de controlar quiénes son aquellos funcionarios que verdaderamente tienen capacidad o eficiencia a la hora de ejercer el derecho. Es ante la sospecha que genera la expedición de títulos de abogados por parte de algunas universidades y en donde en la prensa, el día de ayer, aparece que nosotros, en el Poder Judicial, Corte Suprema, tiene una cantidad de funcionarios que tendría títulos sospechosos. Y es importante analizar eso, verificar, por ejemplo, la fecha en que fueron designados estos funcionarios. Acompaño la preocupación y la propuesta del ministro Ramírez. No obstante, es importante aclarar lo siguiente porque este es un debate muy presente hoy en la sociedad. La Corte Suprema de Justicia no tiene el rol de control de estos títulos. Vamos a recordar una celebración muy interesante, el Día Mundial del Turismo y que se desarrolla de manera verde y sustentable. La brisa marina, paisaje verde o la historia ancestral de millones de años. ¿A quién no le atrae este panorama? Según la Organización Mundial del Turismo, en 2022, casi 965 millones de personas hicieron turismo internacional. Cifra que se recupera tras caer estrepitosamente por la pandemia, cuando los aviones se quedaron en tierra y los aeropuertos parecían un desierto. El turismo es clave en la economía latinoamericana. Representa el 10% del Producto Interno Bruto Regional y es responsable del 9% de todas las opciones de empleo. Por eso, desde 1980, la Organización Mundial del Turismo celebra el Día Mundial del Turismo, en conmemoración a la creación de la organización en 1970. Un turismo verde y sostenible, ese, es el objetivo al que apunta este año la OMT. El turismo sostenible es un concepto que involucra muchos aspectos. Desde el bienestar de la comunidad en la zona turística, hasta que la actividad no provoque daños al ambiente. Según la página gestora de viajes, Booking, hacer turismo sostenible es importante para más del 80% de sus viajeros. El turismo sostenible es todo aquel tipo de turismo que se pueda realizar de manera ética y responsable, generando impactos positivos en sus diferentes entornos. ¿Qué quiere decir esto? Que el turismo de aventura, el de sol y playa, el de congresos y convenciones, todos los diferentes tipos de turismo que se hacen en el mundo pueden ser sostenibles. México es, por mucho, el país más visitado de Latinoamérica. Recibió 38 millones de turistas en 2022. Los países costeros y caribeños reciben entre todos más de 50 millones de turistas. Pero el cambio climático puede afectar seriamente sus operaciones. El turismo no podría ser más caluroso. Para eso debemos repensar cómo se financia nuestro sector. Hay que facilitar que inversores de todo tipo apoyen proyectos turísticos con potencial para marcar diferencia. Naciones Unidas asegura que la profesionalización del sector turismo es fundamental. Estiman que en siete años el mundo necesitará 800 mil profesionales para el sector. Es importante profesionalizar a las personas que trabajan en el área de turismo porque es muy importante, y uno lo rescata y lo respalda siempre, es ético. Porque hemos visto cómo en otros países, cuando se mete cualquier persona, lo hacen solamente pensando en la parte económica. Lo hacen solo pensando en cómo voy a mejorar yo o cómo puedo seguir superándome. Pero deja de lado la parte ambiental y todavía más importante también la parte social. El turismo es clave en la economía mundial, pero hacerlo de manera sostenible es la garantía para seguir disfrutando de las maravillas naturales que nos ofrece el planeta. Otro terrible caso de abuso sexual y embarazo se denunció, esta vez en el este del país. Lo peor de la historia, que el autor es el propio padre. El Ministerio Público intervino en un hecho grave de abuso sexual, cuya víctima es una niña de 13 años, quien supuestamente era sometida sistemáticamente por su propio padre. Incluso quedó embarazada. La niña finalmente se animó a contar los hechos a una psicóloga del Ministerio Público. El llamativo fue que el padre al enterarse o al constatarse el embarazo por parte del personal médico del centro asistencial, es que huye del lugar. Se desapareció, de esa fecha no tenemos conocimiento acerca de su paradero. Obviamente de inmediato se ordenó su detención, se formuló imputación en contra del mismo por abuso sexual en niños. Fue con el agravante de ser el padre biológico de la víctima y también el agravante de las reiteradas ocasiones. ¿La víctima cuántos años tiene? A la fecha tiene 13 años. Los hechos empezaron a darse desde que ella tenía 11 años, según el relato de la misma que obtuvimos, por medio de la psicóloga. ¿Usted ocurriría de forma sistemática entonces, doctor? Así mismo refirió. Fueron bastantes ocasiones desde esa edad, temprana edad, y bueno, la fecha la misma está con un estado de gestación de aproximadamente 6 meses. ¿La mamá no sabía nada? No sabía nada, no tenía ni siquiera sospecha. Declaró ella en sede fiscal. Él refirió que justamente le pareció llamativo que una vez que se enteraron del hecho, el padre se retiró del lugar. Desde ese momento no sabe nada del mismo y no sospechó en ningún momento que podía haber ocurrido eso. El supuesto responsable de los abusos sexuales se encuentra prófugo, pero con orden de captura. Vamos a hacer un recorrido por la ciudad de Asunción, una hermosa ciudad, pero que lastimosamente se encuentra tan dejada con una administración que tiene mucho que cuestionar. ¿Por qué? Porque aparentemente hay otras cuestiones más urgentes que atender. En medio de las polémicas y también los escándalos que rodean actualmente al intendente municipal, esta es lamentablemente la triste realidad que se viven en los barrios de la periferia de nuestra capital del Paraguay. Y sería 10 años por ahí, mínimo, y ya se agotó toda la distancia. Municipal, exacto, comisión vecinal, incluyendo la empresa Gilsa. Anteriormente se comprometió la empresa, te digo, EMPO, en mejorar toda esta cuestión, pero después vino el cambio. Igual se continúa con el mismo sistema, o sea, no hay cambio. Y viven con basura, cloaca y un olor bastante fuerte. La basura en realidad se soluciona, ¿verdad? Pero el tema cloacal, si te fijas en la canaleta, hay mucha basura, pero eso nadie puede limpiar. Y nosotros a veces porque es cloaca. Acá viene de todo, residuos, como voy a decir, tóxicos, de todo, ¿verdad? La municipalidad, ¿qué les dice? ¿Alguna vez intermedió por ustedes, por lo menos con la ESA? Hay una comisión también acá, ¿verdad? Tenemos todos los papeles, digamos, pero como te digo, no nos hace caso. Muy triste, porque imagínate, estamos a 100 metros de la universidad, creo. Estamos en Asunción, y que uno esté viviendo así, es triste. ¿Esto es constante o ahora? No, es constante. Algunas veces hay perros muertos, activan mal olores. ¿O su vecino acá de la casa? Sí, acá una cuarentena y media. ¿Y esa cantidad de basura es normal? Normal, todo el día, así, viene a llevar y después de estar ahorrada ya, viene a ahorrar ya. ¿Rápido se...? Sí, tres, cuatro motocarros vienen a echarlo, ya se llena ya. Todo el día estamos encerrados, y como ves acá, nuestro negocio también pierde bastante, porque es un negocio de comida. Ya te podés dar cuenta que vos te paras acá y no podés ni hacer una respiración profunda. Demasiado asqueroso es... las criaturas no pueden jugar. Esas las calles nunca están bien. Siempre están así, llenos de barro, de porquería. ¿Hace mucho que está así esta zona? Sí. ¿Hace rato ya? ¿Es imposible pasar con los vehículos de moto? Imposible. ¿Y esto cada vez que llueve es peor? Peor. Pero ahí se ve que es un desagüe, que lo acá es lo que está rebosando. Sí, así mismo. ¿Mucho tránsito, todos los horarios de esta tarde, del día acá por esta zona? Todos los días. ¿Cómo tránsito, cómo hacés para pasar entre los vehículos? No, tenés que guiarle a mí. ¿El moto más peligroso? El moto más peligroso. ¿Viene la policía, alguien en la municipal? Nadie, nadie. Pero desde siempre, desde que hace meses me decís que estás... Como dos meses ya por ahí. Servicios tan básicos como el de limpieza o recolección de basuras requieren una mayor atención de nuestro actual intendente de la capital del país, Oscar Rodríguez. Quien lastimosamente en los últimos días anda metido en problemas particulares e íntimos, además de lo mediático. En sus alegatos finales, la Fiscalía solicitó que se aplique una condena de seis años de cárcel para Justo Ferreira y su hija Patricia Ferreira, directivos de la empresa Imedic. Los cargos son por contrabando de camas hospitalarias durante la pandemia, así como producción y uso de documentos falsos. El pedido de condena alcanza también a los acusados funcionarios aduaneros Guillermo Molinas y Gustavo Acosta, para quienes se requirió cinco años de cárcel. Mientras, para el despachante de aduanas Carlos Gamarra, el pedido fue de cuatro años de condena. Según la Fiscalía, se comprobó que los acusados introdujeron al país costosas camas hospitalarias de manera irregular para su comercialización en el mercado durante la pandemia del COVID-19. El juicio oral proseguirá ya en su última etapa, el próximo 2 de noviembre. La temperatura en este momento, 24 grados, 2. Para mañana no se esperan precipitaciones, pero sí vamos a tener lluvias ocasionales, tormentas eléctricas, el viernes y el sábado. Para cada dolor hay un quitadol, el jopuchupe quitadol presentó los datos del tiempo. Llegamos a la parte final de 24 horas, gracias por acompañarnos. Buenas noches, hasta mañana. Servicios Médicos Migone. Sabemos lo importante que es garantizar tranquilidad para tu bienestar y la de tu familia. Presentó 24 horas.